Muy buenas Pero bueno, da igual que no sea árbado Pero, desde la tarde, se me queda mucho sin quiero a tu hermano Pero da igual, igual te quiere, tú lo sabes Pero yo soy la loca de San lima y tú sabes que te quieres Y con mi patata, con mi chico Con toda su patata que me quiere, yo te quiero ser Me estoy aburriendo, eh Oye, para asegurar que no te aburras, engañate, cánzate a la fresca Y flipa con la canción que voy a poner ahora Y flipa con la canción que voy a poner ahora Natina Taza con su tema, Pamala Yo Un tema que suena aquí, a la sonda será fresca Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trate El infierno recibe en mis labios, dime si quieres probar Y con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala Yo Te escucha, muñejo No, 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 no.